www.tvs.gov.be TVS ahora está en la web. Forma parte del apoyo que le damos a la producción nacional independiente. Ya no tienes excusa para quedarte en casa porque el arte está en constante movimiento. Disfruta de lo mejor del cine venezolano y latinoamericano. Les digo lo que aquí ya todos saben de sobra. ¡Venceremos! Descubre nuestro mundo con los más interesantes documentales. Su lengua se dispara a 15 metros por segundo. Déjate cautivar con las más hermosas y apasionadas historias de amor. ¡Que un chan es una chica! ¡No lo puedo creer! Señal en vivo. www.tvs.gov.be TVS. La fascinación de ver.